La verdad es que ha sido un encuentro muy agradable en el que hemos tratado muchas de las necesidades de Fermoselle y de la zona, tanto las sanitarias, en las que nos ha insistido naturalmente el alcalde, como turísticas, depuración de aguas, infraestructuras, toda una serie de necesidades que tiene Fermoselle y que tiene la comarca. He de decir que estamos muy satisfechos con el trabajo que se hace en el ayuntamiento. Hemos hablado un tiempo largo sobre la política de repoblación, sobre el principal reto que tiene la zona y que tiene nuestra comunidad, que es el reto demográfico, con el cual hemos encontrado una visión muy unánime, muy razonable. Estamos muy de acuerdo en que el eje de la política tiene que ser no solamente el mantenimiento de los servicios, que es verdad que es esencial, sino cambiar nuestra política, hacer una política mucho más amable hacia la migración, hacia la repoblación, para frenar el abandono de estas tierras. Esta comunidad, esta tierra, esta provincia tiene que convertirse en una tierra de acogida, una tierra amable, que nos permita frenar el vaciamiento de nuestra comunidad. Y la verdad es que, bueno, es un sitio espectacular, Fermoselle es un sitio espectacular, lleno de oportunidades, lleno de oportunidades de futuro, lleno de oportunidades para quien quiera venir a vivir y a trabajar a nuestra comunidad. Y ha sido un placer estar con el alcalde, un alcalde muy reivindicativo, que para eso es un alcalde. Gracias.